Outlander. Libro 3 de la saga. Viajera. Escrito por Diana Gabaldón. Les narra Concepción Rebozo. Segunda parte. Lallybrock. Capítulo 4. El gorro pardo. Lallybrock. Noviembre de 1752. Una vez al mes, cuando alguno de los niños le llevaba el mensaje de que no había peligro, bajaba a casa para afeitarse, siempre por la noche, caminando con pasos suaves del zorro en la oscuridad. Era necesario un pequeño gesto hacia el concepto de la civilización. Se filtraba como una sombra por la puerta de la cocina donde le recibían la sonrisa de Ian o el beso de su hermana. Entonces se iniciaba la transformación. El cuenco de agua caliente y la navaja recién afilada ya estaban esperándolo en la mesa, con lo que quedara de jabón. De vez en cuando era jabón de verdad si el primo Jared había enviado un poco desde Francia, con más frecuencia cebo y a medio procesar, que irritaba los ojos con la fuerza de la lejía. Sentía iniciarse el cambio, con el primer aroma de la cocina, tan fuerte y rico después de los olores del lago, el páramo y la leña, atenuados por el viento. Pero solo al concluir con el rito del afeitado se sentía completamente humano una vez más. Había aprendido a no esperar que hablara antes de afeitarse. Las palabras no surgían fácilmente tras un mes de soledad. Había noticias, que pedir y que escuchar. Sobre las patrullas inglesas del distrito, la política, los arrestos y los juicios en Londres y Edimburgo. Pero eso podía esperar. Era mejor hablar con Ian sobre la finca y con Jenny sobre los niños. Si parecía no haber peligro, hacían bajar a los niños para que saludaran a su tío con abrazos sonolientos y besos húmedos, antes de volver tambaleándose a sus camas. Pronto será un hombre. Había sido su primer tema de conversación en septiembre, señalando con la cabeza al hijo mayor de Jenny, el que llevaba su nombre. El niño, que tenía siete años, permanecía sentado en la mesa, algo cohibido y muy consciente de la dignidad de ser, por el momento, el hombre de la casa. ¡Ah, sí! Con lo que necesito otro de esos seres por el que preocuparme, ¿no? Replicó agriamente su hermana, pero tocó a su hijo en el hombro, al pasar, con un orgullo que desmentía sus palabras. ¿No has tenido noticias de Ian? Su cuñado había sido arrestado por cuarta vez, tres semanas antes, y llevado a Inverness bajo la sospecha de simpatizar con Jacobitas. Jenny sacudió la cabeza, poniendo ante él un plato cubierto. No hay por qué preocuparse, dijo, sirviéndole pastel de perdices. Su voz era serena, pero se acentuó la pequeña arruga vertical entre sus cejas. He mandado a Fergus para que le enseñe la escritura de la transferencia y la constancia de que Ian fue dado de baja por su regimiento. Lo enviarán a casa en cuanto entiendan que no es el señor de Lallybrock y que nada conseguirán acusándolo. Después de echar una mirada a su hijo, largó la mano hacia la jarra de cerveza. Les será difícil demostrar la acusación de traición en un niño. Su voz era lúgubre, pero encerraba un deje de satisfacción al pensar en la confusión de la corte inglesa. La escritura de transferencia salpicada de lluvia demostraba que el título de Lallybrock había pasado del James adulto al menor, cada vez que aparecía en los tribunales y burlaba los intentos de la corona por apoderarse de la finca como propiedad de un traidor Jacobita. Los ingleses habían incendiado tres sembrados más allá del campo. Arrancaron de sus hogares a Hugh Kirby y a Joseph Murray para fusilarlos en sus propias casas sin preguntas ni acusaciones formales. El joven Joe Fraser había sido advertido por su esposa que vio llegar a los ingleses y pasó tres semanas viviendo con Jamie en la cueva hasta que los soldados estuvieron bien lejos del distrito llevándose a Ian. En octubre habló con los niños mayores, Fergus, el francesito que había sacado de un burdel de varís, y Rabí McNabb, el hijo de la fregona y gran amigo de Fergus. Mientras se afeitaba, había visto por el rabillo del ojo la fascinada envidia de Rabí McNabb, Fergus y el pequeño Jamie, que lo observaban con atención, algo boquiabiertos. —¿Nunca han visto afeitarse a nadie? —preguntó enarcando una ceja. Rabí y Fergus intercambiaron una mirada. La respuesta corrió por cuenta del pequeño Jamie, propietario titular de la finca. —¡Oh, bueno, sí, tío! —dijo enroqueciendo. —Pero, es decir... —Tarta mudó un poco, enroqueciendo aún más. —¿Ahora papá no está? Y... aunque esté en casa, no siempre lo vemos afeitarse. Y además... ¿Tú tienes tanto pelo en la cara, tío? ¿Después de todo un mes? Es que nos alegramos mucho de verte otra vez y... Súbitamente Jamie cayó en la cuenta de que para los muchachitos él debía parecer un personaje muy romántico. Vivir solo en una cueva, salir a cazar en la oscuridad y bajar en la bruma de la noche, sucio, barbudo y con el cabello revuelto. A esa edad, ser forajido y vivir escondido en el monte, en una cueva húmeda, podía parecer una aventura fascinante. Podían entender el miedo hasta cierto punto, el miedo a la captura, a la muerte, pero no el miedo a la soledad, al propio temperamento y a la locura. —¡Ah, bueno, sí! —dijo, volviéndose con aire indiferente hacia el espejo. —El hombre nace para sufrir y afeitarse, una de las plagas de Adán. —¿De Adán? Fergus puso cara de desconcierto, mientras los otros fingían tener alguna idea de lo que Jamie decía. De Fergus nadie esperaba que lo supiera todo, porque era francés. —¡Oh, sí! Jamie metió el labio superior bajo los dientes para raspar delicadamente debajo de la nariz. —Al principio, cuando Dios creó al hombre, la barbilla de Adán era tan lampiña como la de Eva, y los dos tenían el cuerpo tan suave como un recién nacido, añadió, viendo que su sobrino echaba un vistazo en la entrepierna de Rabí. Este aún no tenía barba, pero el tenuevo oso del labio superior revelaba crecimientos en otras partes. Pero cuando el ángel de la espada flamígera los expulsó del Edén, no bien hubieron cruzado las puertas del jardín y el pelo comenzó a crecer y escocer en la barbilla de Adán, y desde entonces el hombre está condenado a afeitarse. Terminó su propia barbilla con un garboso movimiento final y se inclinó teatralmente ante su público. —¡Pero! ¿Y el otro pelo? ¿Por qué? —quiso saber Rabí. —¡Ay, ¿no te afeitas! El pequeño Jamie soltó una risita aguda, otra vez sonrojado. —Menos mal —observó su tocayo—, haría falta una mano muy firme. Eso sí, no habría necesidad de espejo —añadió, entre otro coro de risas. —¿Y las señoras? —preguntó Fergus. Al decir señoras, se le quebró la voz en un gasnido de rana que hizo reír aún más a los otros muchachitos. —¡Le feels! ¿También tienen pelo allí? —¡Y no se afeiten! ¡Giderán mentir a minús! Añadió pensando, obviamente en algunas de las cosas que había visto en el burdel. Jamie escuchó los pasos de su hermana en el pasillo, que se acercaba con un paso lento y bamboleante del embarazo avanzado. Traía la bandeja de la cena sobre su vientre hinchado. —¡Silencio! —ordenó a los niños. Le interrumpieron bruscamente las risas, y se adelantó deprisa con la bandeja para ponerla en la mesa. Era un plato apetitoso, hecho con tocino y carne de cabra, y vio que la prominente nuez de Adán subía y bajaba en la garganta de Fergus al sentir el aroma. Sabía que ellos guardaban la mejor comida para él. Era obvio, por lo demacrado de las caras que le rodeaban en la mesa. Cada vez que él bajaba traía toda la carne que lograba conseguir, conejos o gallos silvestres cazados con trampas y algunos huevos de chorlito. Pero nunca era suficiente para aquella casa, cuya hospitalidad debía cubrir las necesidades no solo de los suyos sino de los criados, y también de las familias de Kirby y Murray, ambos asesinados. Al menos hasta la primavera las viudas y los huérfanos de sus arrendatarios debían permanecer allí, y a él le correspondía hacer lo posible por alimentarlos. Siéntate a mi lado, dijo a Jenny, cogiéndola del brazo para traerla suavemente hasta el banco junto a él. Con gran firmeza cortó un buen trozo de carne y puso la carne en el plato ante ella. —¡Pero si eso es todo para ti! —protestó ella. —¡Yo ya comí! —No es lo suficiente. Necesitas más por el bebé —añadió inspirado. Si no comía por sí misma, lo haría por la criatura. Su hermana vaciló un momento y sonriendo le cogió la cuchara y empezó a comer. Corría el mes de noviembre. El frío se filtraba por la camisa delgada y los pantalones de montar que llevaba puesto. Atento al rastro, apenas lo notó. El cielo estaba aborregado, pero la luna llena daba abundante luz. No llovía, gracias a Dios. Con el ruido del agua al caer era imposible escuchar nada y el aroma penetrante de las plantas mojadas disfrazaba el olor de los animales. Su olfato se había vuelto casi penosamente agudo en los largos meses pasados a la intemperie. A veces, cuando entraba en la casa, los olores parecían capaces de derribarlo. Giró con toda la lentitud posible hacia el sitio donde sus oídos le habían indicado que estaba el venado. Tenía el arco en la mano y una flecha lista. Podría disparar una sola vez si acaso, cuando el animal huyera. Allí. El corazón se le subió a la garganta al ver los cuernos, agudos y negros, por encima de las aliagas. Afirmó el cuerpo y aspiró profundo. Y dio un paso al frente. Fue un disparo limpio. Afortunadamente, se clavó detrás de la paleta. Difícilmente habría tenido fuerzas para perseguir a un ciervo adulto herido. Había caído en un lugar despejado, tras una mata de aliagas, con las piernas tiesas, en la forma extrañamente indefensa en la que lo hacen los ongulados moribundos. Jaime sacó el cuchillo del cinturón y se arrodilló junto al venado, diciendo apresuradamente la oración de Graloc. ¿Qué le había enseñado el viejo John Rumborey? El padre de Ian. Con la seguridad de que le daba la práctica, levantó el hocico pegajoso con una sola mano y con la otra cortó el cuello del animal. Luego, el brusco esfuerzo de mover y destripar la res. El largo tajo, donde se mezclaban fuerza y delicadeza para abrir el cuero entre las patas sin penetrar en el saco que encerraban las entrañas, metió las manos en la res, profanando la intimidad caliente y húmeda, e hizo otro esfuerzo para retirar el saco viscoso. Que brillaba entre sus manos a la luz de la luna, un taco arriba y otro abajo, y la masa quedó libre. En la transformación de la magia negra que convertía un venado en carne. Era un animal pequeño, aunque su cornamenta ya tenía puntas. Con un poco de suerte podría cargarlo él solo, en vez de dejarlo a merced de los zorros y los tejones hasta que pudiera traer ayuda para trasladarlo. Metió un hombro debajo de las patas y se incorporó con lentitud, gruñendo por el esfuerzo hasta acomodar firmemente el peso en la espalda. Se sentía algo mareado. Cada vez le afectaba más la desorientación, la fragmentación de sí mismo entre el día y la noche. Durante el día era solo una criatura que escapaba de su húmeda inmovilidad mediante una disciplina y terca retirada por las vías del pensamiento y la meditación, buscando refugio en las páginas de los libros. Pero al salir la luna, sucumbiendo de inmediato a las sensaciones, emergía, como una bestia de su guarida, al aire fresco para correr por las colinas oscuras y cazar bajo las estrellas impulsado por la noche, ebrio de sangre e influjo lunar. Solo cuando surgieron a la vista las luces de Lallybrock dejó por fin que el manto de humedad cayera sobre él, que mente y cuerpo volvieran a unirse mientras se preparaba para saludar a su familia. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 Nos dan un niño Tres semanas después, aún no había noticias de Ian. Fergus llevaba varios días sin ir a la cueva, por lo que Jamie se consumía de preocupación por saber cómo iba todo en casa. El venado ya habría desaparecido con tantas pocas que alimentar y la huerta rendía muy poco en aquella época del año. Su preocupación era tanta que se arriesgó a una visita temprana. Después de revisar sus trampas, bajó a las colinas, justo antes del crepúsculo. Por si acaso tuvo la prudencia de ponerse el gorro tejido con tosca lana parda que le protegería el cabello de cualquier rayo revelador de un sol prominente. Su estatura por sí sola podía provocar sospechas, pero no dar certidumbres. Y tenía plena confianza en la fuerza de sus piernas para escapar si tenía la mala suerte de encontrarse con una patrulla inglesa. Las liebres de los bresales no podían medirse con James Fraser si estaba sobre aviso. Al acercarse notó que la casa estaba extrañamente silenciosa. Faltaba el bullicio habitual de los niños, los cinco de Jenny, los seis de los arrendatarios. Por no mencionar a Fergus y a Ravi McNabb, que distaban mucho de haber dejado atrás la edad de perseguirse por los establos chillando como posesos. Se detuvo ante la puerta de la cocina sintiendo la casa desierta a su alrededor. Se encontraba en un vestíbulo trasero, con la despensa a un lado y el fregadero al otro y la parte principal de la cocina justo adelante. Permaneció inmóvil, agustando todos los sentidos, escuchando mientras inhalaba los abrumadores aromas de la casa. Había gente allí. Un leve resqueo, seguido por un tintineo suave y regular. Surgía a través de la puerta, recubierta de paño que retenía el calor de la cocina, impidiendo que se infiltrara hacia la helada despensa trasera. Reconfortado por el ruido doméstico, abrió la puerta con cautela, pero sin miedo. Jenny, sola y embarazada, estaba de pie ante la mesa, batiendo algo en un cuenco amarillo. —¿Qué haces aquí? ¿Dónde está la señora Cocker? La hermana soltó la cuchara, con un grito sobresaltado. —¡Jamie! Apretó una mano contra el pecho y cerró los ojos, pálida. —¡Por Dios! ¡Casi me matas de susto! Abrió los ojos de color azul o oscuro, como los de él, y le clavó una mirada penetrante. —¿Qué estás haciendo aquí, Virgen Santa? ¡No te esperaba hasta dentro de una semana! —Hace días que Fergus no subió a la colina. Estaba preocupado —dijo simplemente. —¡Oh, eres un tesoro, Jamie! Su cara estaba recobrando el color. Con una sonrisa se acercó a su hermano para abrazarlo. —¿Dónde están todos? —preguntó, soltándola de mala gana. —Bueno, la señora Cocker ha muerto —respondió, acentuando la leve arruga en sus cejas. —¿Sí? —Jamie se persignó suavemente. —Lo lamento. —La señora Cocker había sido criada primero y ama de llaves después, desde la boda de sus padres, más de cuarenta años atrás. —¿Cuándo? —preguntó. —Ayer por la mañana. —No fue inesperado, pobrecita, y se fue apaciblemente en su propia cama, como ella quería, con el padre McMurtry orando junto a ella. —Jamie echó una mirada reflexiva hacia la puerta que conducía hacia las habitaciones del servicio. —¿Aún está allí? —Su hermana sacudió la cabeza. —No, le dije a su hijo que debían velarla aquí, en la casa, pero los Cocker pensaron que, estando las cosas como están, abarcó con un mohín la ausencia de Ian, el acecho de los ingleses, los arrendantarios refugiados, la falta de comida y la presencia de Jamie en la cueva. —Era mejor hacerlo en Broadmoja, en casa de su hermana. —Han ido todos allí. Yo dije que no estaba en condiciones de acompañarlos. —añadió con una sonrisa pícara. —En realidad necesitaba unas horas de paz y silencio. —Y aquí vengo yo a interrumpir tu paz, dijo Jamie melancólico. —¿Quieres que me vaya? —No, cabeza de chorlito, dijo la hermana afablemente. —Siéntate mientras sigo preparando la cena. —¿Qué hay para comer? —Depende de lo que hayas traído, replicó Jenny. Se movió pesadamente hasta la cocina, retirando cosas de los armarios, y se detuvo a revolver el gran caldero que pendía sobre el fuego, del que surgía un vapor tenue. —Si has traído carne, la comeremos. Si no, será cebada hervida y carne de conserva. —Menos mal que tuve suerte, dijo él. Volcó su bolsa y dejó caer los tres conejos en la mesa, un bulto inemne de pelaje gris y orejas caídas. —¡Y zarzamoras! dijo, volcando el contenido de su gorro pardo manchado por dentro del rico jugo rojo. A Jenny se le iluminaron los ojos. —¡Mmm! ¡Pastel de liebre! declaró. —No hay groselas, pero hay zarzamoras, y estas servirán. Y gracias a Dios queda suficiente manteca. Viendo un leve movimiento entre el pelaje gris, golpeó la mesa con la mano, reduciendo a cada minúsculo intruso. —¡Llévatelo afuera para desollarlo, Jamie, si no quieres dejar la cocina llena de pulgas! Al volver con los animales desollados, Jamie vio que la masa para el pastel estaba muy avanzada. Jenny tenía manchas de harina en el vestido. —¡Córtalos en tiras y aplasta los huesos! ¿Quieres, Jamie? —dijo consultando con el entrecejo arrugado las recetas de cocina de pastelería de la señora McClicknall, que tenía abierto en la mesa. —¿No puedes preparar un pastel de liebre sin mirar ese librito? —preguntó él, cogiendo la gran masa de madera. —¡Claro que puedo! —respondió su hermana distraída mientras ojeaba el volumen. —Pero cuando te falta la mitad de las cosas necesarias, a veces aquí encuentras algo que puedes usar. Normalmente prepararía la salsa con clarete, pero solo nos queda un tonel en el hoyo del cura, y no quiero tocarlo, podría hacernos falta. Él no preguntó para qué, un tonel de clarete podía encrasar los engranajes para que liberaran a Ian o al menos, para conseguir noticias suyas. Distraído, se inclinó hacia el caldero para sumergir el cuchillo en el líquido hirviente, y luego lo secó. —¿Por qué has hecho eso, Jamie? Jenny lo miraba. Extrañada. —¡Ah! —dijo él aparentando indiferencia mientras cogía a uno de los animales. Claire me enseñó a lavar los cuchillos en el agua hirviendo antes de tocar los alimentos con ellos. Más que verlo, sintió que ella enarcaba las cejas. Solo una vez le había preguntado por Claire, cuando volvió de Culoden, consciente solo a medias y casi medio muerto de fiebre. —Se fue. Había sido su respuesta, apartando la cara. —No vuelvas a mencionármela. Leal como siempre, Jenny no lo hacía, y él tampoco. Ignoraba por qué acababa de pronunciar su nombre, a menos que fuera por los sueños. Habría podido jurar que a veces despertaba con el olor de ella en el cuerpo, almizclado e intenso, siempre mezclado con un fresco aroma de hierbas verdes. Más de una vez había vertido su simiente mientras soñaba, cosa que lo había dejado avergonzado e intranquilo. Para distracción de ambos, señaló el viente de Jenny. —¿Cuánto falta? Preguntó ceñudo. —Pareces una gaita, un toque y... —¡Uf! —¿Sí? —¡Ah! Ojalá fuera así de fácil. Arqueó la espalda, frotándose la cintura, y su viente se proyectó de una manera alarmante. Él se apretó contra la pared para dejarle espacio. —Será en cualquier momento, supongo. Nunca se sabe con esa actitud, dijo ella. Cogió una taza para medir harina, y notó que en la bolsa quedaba muy poca. —Cuando empiece, mándame a llamar a la cueva, dijo súbitamente Jamie. Bajaré con los ingleses o sin ellos. Jenny dejó de revolver para mirarlo. —¿Para qué? —Bueno, Ian no está aquí, señaló Jamie cogiendo a uno de los conejos desollados. Con la destreza de la práctica, desarticuló pulcramente un muslo, y con tres rápidos golpes de masa, la carne pálida quedó aplanada, lista para el pastel. —De poco servirá... tenerlo aquí, musitó ella. Ya se ocupó de su parte hace nueve meses. Mirando a su hermano con la nariz fruncida, cogió el plato con la manteca. Jamie no pudo resistir la tentación de apoyar levemente la mano en aquella curva monstruosa para percibir las poderosas patadas del habitante, impaciente por abandonar su encierro. —Mándame a Fergus, cuando llegue el momento, repitió. Ella lo miró con exasperación y le apartó la mano de un golpe de cuchara. —¿No acabo de decirte que no te necesito? ¡Por Dios, hombre! Demasiadas preocupaciones tengo ya. Con la casa llena de gente, apenas lo indispensable para alimentarlos, Ian preso en Inverness y los ingleses rondando las ventanas cada vez que me doy la vuelta. ¿Debo preocuparme también por el riesgo de que te atrapen? —Por mí no te preocupes, sé cuidarme, aseguró sin mirarla. —Bueno, si sabes cuidarte, quédate en la colina. —Ya he tenido seis hijos. ¿No te parece que a estas alturas puedo arreglarme la sola? —Contigo no se puede discutir, ¿eh? —le acusó él. —No, replicó ella de inmediato. —¿Así que te quedarás allá? —Vendré. —Debes de ser el tonto más detarudo de Escocia. Por la cara de su hermano se extendió una dilatada sonrisa. —Puede que sí, dijo dándole unas palmadas en el vientre hinchido. —Y puede que no, pero voy a venir. Cuando llegue el momento, envíame a Fergus. Tres días después al amanecer, Fergus subió la cuesta hasta la cueva, jadeando y perdiendo la senda en la oscuridad. Hizo tanto ruido entre las aliagas que Jamie lo escuchó mucho antes de que llegara. —¡Mi lord! Comenzó sin aliento al aparecer en el extremo de la senda, pero Jamie ya lo había dejado atrás y bajaba apresuradamente hacia la casa echando de manos el manto en sus hombros. —¡Pero, mi lord! ¡Los soldados! Se oyó la voz del chico jadeante y asustado. —¿Qué soldados? Jamie se detuvo bruscamente. —¡Bragón, ese inglés es mi lord! ¡Mi lady me manda de ceros! ¡Que no abandonéis la cueva bajo ningún concepto! ¡Uno de los hombres lo vio ayer acampando cerca de Dumaglaze! —¡Carajo! —¡Sí, mi lord! Fergus se sentó en una piedra para abanicarse. Su estrello torso palpitaba aceleradamente. Jamie vacilaba irresoluto. Todos sus instintos se negaban a volver a la cueva. —¡Mmm! murmuró mirando a Fergus. En él se agitaba cierta sospecha porque su hermana mandaba a Fergus a esta hora tan extraña. La respuesta era obvia. Temía no estar en condiciones de enviarle el mensaje la noche siguiente. —¿Cómo está mi hermana? preguntó. —¡Oh, muy bien, mi lord! ¡Tré bien! El caluroso tono de la afirmación confirmó las sospechas de Jamie. Está a punto de tener el niño, ¿eh? —¡No, mi lord! ¡Claro que no! Jamie plantó una mano en el hombro de Fergus. Los huesos parecían pequeños y frágiles bajo sus dedos. Recordó incómodo los conejos que había troceado para Jamie. —¡Dime la verdad! exigió. —¡Diveras, mi lord! ¡Diveras! La mano se ceñó inexorablemente. —¡Ella te ordenó que no me lo dijeras! La prohibición de Jamie había de ser muy literal, pues Fergus respondió a esa pregunta con evidente alivio. —¡Sí, mi lord! —¡Ajá! Jamie aflojó la mano y el chico se levantó de un brinco. Mientras se frotaba el hombro, en clenque, empezó a hablar con volubilidad. —¡Dijo que yo no debía decirle nada, salvo que los soldados estaban aquí, mi lord, y que si lo hacía me cortaría las criadillas para verlas como una voz. —¡Jaime! No pudo reprimir una sonrisa. —Por faltos de comida que estemos, no es para tanto, aseguró a su protegido. Echó un vistazo al horizonte donde asomaba una fina línea rosada, tras las siluetas negras de los pinos. —¡Ven, vamos! —¡En media hora habrá amanecido! En el amanecer no había rastros de silencio ni de vacío. Quien tuviera ojos en la cara podía ver que en Lallybrock estaba sucediendo algo anormal. El caldero de la colada se había quedado en el patio con el fuego apagado, lleno de agua fría y ropa mojada. Unos gemidos quejumbrosos, como si estuviesen estrangulando a alguien, indicaban que la única vaca restante necesitaba con urgencia que la ordeñaran. Los válidos irritantes en el cobertizo de las cabras le revelaron que a sus ocupantes les habría gustado recibir una atención similar. Cuando entró en el patio tres pollos pasaron corriendo, en un pulumoso alboroto perseguidos por Yeju, el terrier ratonero. Jamie le acertó con una bota por debajo de las costillas haciéndolo volar por el aire. Los niños, los muchachos mayores, Mary McNabb y Suki, la otra criada, estaban reunidos en la sala bajo la vigilante mirada de la señora Kirby, una viuda severa que les estaba leyendo la Biblia. Desde arriba llegó un alarido que pareció prolongarse indefinidamente. la señora Kirby se interrumpió un momento para permitir que todos lo percibieran antes de continuar con la lectura. Sus ojos pálidos y húmedos como ostras crudas se desviaron fugazmente hacia el techo y luego volvieron a posarse satisfechos en la hilera de las caras tensas. Kitty estalló en un histérico sollozo y sepultó la cara en el hombro de su hermana Maggie. Ellen estaba poniéndose roja bajo las pecas. Su hermano mayor en cambio se había puesto mortalmente pálido tras escuchar el grito. Señora Kirby dijo Jamie calle por favor. La señora Kirby ahogando una exclamación dejó caer la Biblia que aterrizó con un golpe sordo en el suelo. Jamie se inclinó para recogerla luego mostró los dientes a la mujer. Por lo visto su gesto no tuvo éxito como una sonrisa pero algún efecto produjo pues la mujer palideciendo se llevó la mano al amplio seno. Creo que ustedes serían mucho más útiles en la cocina dijo Jamie. Su ademán de cabeza envió a Suki allí como si fuera una hoja en el viento. La señora Kirby se levantó para seguirla con mucha más dignidad pero sin vacilar. Envalentonado por la pequeña Victoria Jamie se deshizo en pocos instantes de los otros ocupantes de la sala. La viuda Mulray y sus hijas salieron a ocuparse de la colada la lavada de ropa y los niños menores al encerrar los pollos bajo la supervisión de Mary McNabb obviamente. Los niños mayores fueron con obvio alivio a ocuparse del ganado. Una vez desierta la habitación vaciló un momento sentía que debía quedarse en casa montando guardia aunque tenía la aguda conciencia de que no podía hacer nada por ayudar tal como Jamie había dicho. En el patio había visto una mula desconocida presumiblemente la partera estaba arriba con Jenny incapaz de permanecer sentado vagó inquieto por la sala con la biblia en las manos tocando cosas un gemido prolongado en el piso superior le hizo mirar involuntariamente el libro sagrado no tenía muchas ganas de hacerlo pero dejó que el libro se abriera en la primera página donde se registraban los casamientos nacimientos y defunciones de la familia las anotaciones comenzaban con el casamiento de sus padres Brian Fraser y Ellen Mackenzie los nombres y las fechas estaban escritos con lencia redonda la letra de su madre abajo una breve anotación con los garabatos de su padre más firmes y negros casados por amor decía la observación venía al caso teniendo en cuenta el registro siguiente que fechaba el nacimiento de Willie apenas dos meses después como siempre Jamie sonrió al ver aquellas palabras levantando la vista hacia el retrato el mismo a los dos años con Willie y Bran el enorme galgo era todo lo que le quedaba de Willie que había muerto de viruela a los 11 años la pintura tenía un tajo probablemente obra de una bayoneta para descargar la frustración de su propietario y si no hubiera muerto que se dijo suavemente al cuadro al cerrar el libro entrevió la última anotación Catherine Merri Murray nacida el 3 de diciembre de 1749 fallecida el 3 de diciembre de 1749 si los soldados ingleses no hubiesen llegado el 2 de diciembre se habría adelantado el parto de Jenny si hubieran tenido suficiente comida si ella no hubiese sido piel y huesos y el bulto del vientre se habría remediado algo desde arriba llegó otro larido en un espasmo de miedo Jamie apretó el libro entre las manos ora por nosotros hermano susurró a Will después de persignarse bajó la biblia y fue al granero para ayudar con los animales allí había poco que hacer Robbie y Fergus se bastaban holgadamente para atender a los pocos animales restantes el joven Jamie con sus 10 años estaba ya en la edad de prestar bastante ayuda buscando algo que hacer Jamie recogió una abrazada de heno para llevarla a la mula de la partera cuando se acabara el heno habría que matar a la vaca a diferencia de las cabras a ella no le bastaba el forraje del invierno de las colinas para comer aún con las hierbas que traían los pequeños con suerte la resalada les duraría hasta la primavera cuando entró en el granero Fergus levantó la vista de su horquilla para el estiércol esa es una parte grave de buena reputación interpeló proyectando agresivamente la mandíbula no creo que madame deba estar en manos de una campesina y como quieres que lo sepa replicó Jamie irritado acaso yo me ocupo de contratar comadronas la señora Martin la vieja partera que había asistido en el nacimiento a todos los Murray anteriores había muerto durante la hambruna del año siguiente a Culloden como otros tantos la señora Innes la nueva partera era mucho más joven era de esperar que ya tuviese experiencia suficiente para saber lo que hacía Ravi también parecía inclinado a pensar que no era correcta esa partera y quiso participar en la discusión miró a Fergus con gestos ceñudo ¿y qué significa eso de campesina? tú también eres campesino por si no te has dado cuenta Fergus lo miró alzando la nariz con mucha dignidad que yo sea campesino o no no tiene importancia dijo altanero yo no soy partera no eres un fide más fic Ravi dio a su amigo un recio empellón con una exclamación de sorpresa Fergus cayó pesadamente hacia atrás se levantó al momento para lanzarse contra Ravi que reía sentado en el bordo del pesebre pero Jamie lo sujetó por el cuello de la camisa nada de eso ordenó no quiero que destrocen el poco heno que nos queda puso de pie a Fergus y para distraerlo preguntó ¿qué sabes tú de parteras al fin y al cabo mucho milord Fergus se sacudió la ropa con gestos elegantes mientras vivía en casa de madame Elise muchos de las llamas fueron postres en el lecho no lo dudo interpuso con sequedad para alumbrar quieres decir ¿no? para alumbrar claro caramba yo mismo no estoy allí efectivamente a Jamie se le contraco la boca bueno confío en que hayas hecho cuidadosas observaciones y puedas decirnos cómo se deben hacer las cosas Fergus ignoró su sarcasmo por supuesto dijo despreocupado naturalmente la partera debe poner un cuchillo bajo la cama para cortar el dolor y un huevo consagrado con agua bendita a los pies de la cama para que la mujer pueda expulsar al niño con facilidad después del nacimiento prosiguió perdiendo las dudas en el entusiasmo de su disertación la comadrona debe pagar un té con la placenta y dárselo a beber a la madre para que la ley fluya en abundancia Ravi tuvo una arcada ¿con la placenta? exclamó incrédulo Dios mío Jamie también sentía algo asqueado por aquella exposición de conocimientos médicos modernos bueno sí dijo él a Ravi tratando de fingir desenvoltura ellos comen ranas sabes y caracoles supongo que lo de la placenta no es nada extraño dijo Jamie para sus adentros se preguntó si ellos mismos tardarían mucho en comer ranas y caracoles pero prefirió reservarse el comentario Ravi fingió algunas arcadas más Cristo ¿quién querría ser francés? Fergus giró en redondo y disparó un veloz puñetazo que le alcanzó en la boca del estómago Ravi se dobló sin hacer ruido con los ojos dilatados por la expresión de intensa sorpresa estaba tan ridículo que a Jamie le costó no reírse pese a su preocupación por Jenny y la irritación que le provocaban las rayetas de los muchachos ¿por qué nos dejan de...? comenzó lo interrumpió un grito del pequeño Jamie que hasta entonces había guardado silencio fascinado por la conversación ¿qué? Jamie giró sobre sus talones y llevó automáticamente la mano a la pistola que llevaba cuando abandonaba la cueva pero no había ninguna patrulla inglesa en el patio del establo ¿qué diablos pasa? entonces los vio tres pequeñas motas negras que volaban sobre las matas muertas en el sembrado de patatas ¡cuervos! dijo al niño ¿cuervos? musitó sintiendo que se le erizaba el pelo de la nuca que aquellas aves de guerra y de matanza llegaran a la casa durante el nacimiento era el peor de los presagios y una de aquellas sucias bestias estaba posada en el tejado ante sus propios ojos sin pensarlo conscientemente sacó la pistola del cinturón y apoyó el caño en el antebrazo para apuntar con cuidado el arma se sacudió y el cuervo estalló en una nube de plumas negras sus dos compañeros se lanzaron al aire como si los hubiesen despedido por la explosión para alejarse con locos aleteos sus ásperos gritos se perdieron rápidamente en el aire del invierno ¡Mundiu! exclamó Fergus ¿Se vio eso? ¡Sí! ¡Buen disparo señor! Ravi aún estaba impresionado y algo falto de aliento se había repuesto a tiempo para ver el tiro ahora señalaba a la casa con la barbilla ¡Mire señor! ¿No es la partera? era la señora In que asomaba la cabeza por la ventana del piso superior con el rubio cabello suelto tratando de mirar hacia el patio tal vez el ruido del disparo le hacía temer algún problema Jamie salió al patio y agitó la mano para tranquilizarla ¡Todo está bien! gritó ¡Fue solo un accidente! no quería mencionar los cuervos por si la mujer se lo comentaba a Jenny ¡Suban! gritó ella sin prestarle atención ¡El bebé nació! ¡Y su hermana quiere verlo! Jenny abrió un ojo azul y levemente rasgado como el de Jamie así que has venido ¿no? pensé que alguien tendría que estar aquí aunque solo fuera para orar por ti respondió Gruñón ella cerró el ojo y una leve sonrisa le curvó los labios se parecía mucho a una pintura que él había visto en Francia eres tonto pero me alegro dijo con suavidad y abrió los ojos para echar un vistazo al bulto envuelto que tenía en el hueco del brazo ¿quieres verlo? ¡Ah! así que es un varón con manos expertas después de ser tío durante años Jamie cogió el pequeño paquete y lo acomodó contra su pecho retirando la punta de la manta que le sombreaba la cara el bebé tenía ojos muy cerrados las pestañas no eran visibles en las arrugas profundas de los párpados que formaban un ángulo agudo sobre la redondez de sus mejillas eso presagiaba que tal vez siquiera en ese único rasgo indefinible se parecería a su madre la cabeza estaba llena de extraños pultos y desviada hacia un lado con aspecto raro eso hizo que Jamie incómodo la comparara con un melón pateado pero la gorda boquita se mantenía relajada y apacible el húmedo labio inferior se estremecía con un ronquido que acompañaba el agotamiento de haber nacido fue un duro trabajo ¿no? le comentó al niño pero fue la madre quien respondió sí en efecto en el armario de whisky ¿quieres traerme un vaso? su voz sonaba ronca tuvo que carraspear para completar el pedido ¿whisky? ¿no deberías beber cerveza con huevos batidos? preguntó su hermano reprimiendo con dificultad la imagen mental de lo que según Fergus era el sustento adecuado para las parturientas whisky aseguró ella con decisión cuando yacías abajo baldado y con una pierna tan dolorida te di cerveza con huevos batidos me diste cosas peores dijo él sonriendo de oreja a oreja por cierto también me diste whisky depositó cuidadosamente al niño dormido en la cubrecama y fue en busca de la bebida ¿ya tiene nombre? quiso saber señalando al bebé con la cabeza mientras escanciaba una generosa cantidad del líquido ambarino lo llamaré Ian como su padre la mano de Jenny se posó en el cráneo redondeado recubierto por una pelusa castaño dorada en el punto blando de la coronilla palpitaba visiblemente el pulso a Jenny le parecía tremendamente frágil pero la partera le había asegurado que era un muchachito muy sano y vigoroso habría que creerle movido por la oscura necesidad de proteger aquel punto blando tan expuesto levantó una vez más al bebé y le cubrió la cabeza con la manta Mary McNambe contó lo que hiciste con la señora Kirby comentó Jenny tomando un sorbo lástima que me lo perdí dice Mary que esa vieja bruja estuvo a punto de tragarse la lengua cuando te escuchó Jamie sonrió en respuesta dando suaves palmadas en la espalda del bebé que descansaba sobre su hombro profundamente dormido su cuerpecito inerte como un jamón sin hueso era un peso blando y reconfortante lástima que no lo hiciera ¿cómo haces para soportar a esa mujer? yo la estrangularía si la tuviese en mi casa todos los días dijo Jamie su hermana resopló y cerró los ojos echando la cabeza hacia atrás para que el whisky descendiera por su garganta la gente te molesta hasta donde se lo permites Jamie y yo no le permito mucho de cualquier modo añadió abriendo los ojos no me disgustaría librarme de ella estoy pensando en colocársela al viejo Kendrick el de Brock Morda el año pasado perdió a su esposa y a su hija necesitará a alguien que lo atienda si pero si yo fuera Samuel Kendrick me quedaría con la viuda Murray y no con la de Kirby observó Jamie Peggy Murray ya está colocada le aseguró su hermana en la primavera se casará con Duncan Gibbons Duncan se ha movido deprisa comentó él sorprendido entonces le ocurrió algo y sonrió ¿alguno de los dos lo sabe? no respondió ella devolviéndole la sonrisa luego el gesto se esfumó con una mirada especulativa a menos que tú también estés pensando en Peggy ¿yo? Jamie dio un respingo como si ella acabara de sugerir que a él que él deseaba saltar por la ventana solo tiene 25 años insistió Jenny puede tener más hijos y es buena madre ¿no has bebido demasiado whisky? estoy viendo que vivo en una cueva como un animal y a ti se te ocurre que tome una esposa de pronto se sentía vacío por dentro ¿cuánto tiempo hace que no te acuestas con una mujer Jamie? preguntó su hermana en tono coloquial se volvió a mirarla estupefacto ¿qué clase de pregunta es esa? no has estado con ninguna de las solteras que viven en Lallybrock y en Broadmorha continuó ella sin prestarle atención me habría enterado y creo que tampoco con ninguna de las viudas hizo una delicada pausa sabes perfectamente bien que no respondió él sintiendo que se le sonrojaban las mejillas de fastidio ¿por qué? preguntó Jenny sin rodeos ¿cómo que por qué? la miraba con la boca entreabierta ¿has perdido el juicio? ¿o me crees capaz de escabullirme de casa en casa acostándome con toda mujer que no me expulse escobazos? como si alguna fuera a expulsarte no Jamie eres un hombre bueno Jenny sonrió con cierta tristeza no te aprovecharías a ninguna mujer primero tendrías que casarte ¿no? no exclamó el violento el bebé se retorció con un murmullo sonoliento automáticamente lo trasladó de un hombro al otro sin dejar de darle palmaditas mientras fulminaba a su hermana con los ojos no pienso casarme de nuevo así que puedes olvidar esas ideas casamenteras Jenny Murray no quiero volver a saber nada de eso ¿me oyes? si te oigo dijo sin perturbarse y se retrepó un poco más en la almohada para mirarlo a los ojos ¿piensas vivir como los monjes hasta el fin de tus días? irte a la tumba sin un hijo que te entierre y bendiga tu nombre ocúpate de tus cosas carajo con el corazón acelerado él se volvió con la espalda hacia ella para dirigirse a la ventana allí se quedó mirando sin ver el patio de los establos sé que aún lloras por Claire sonó su espalda suavemente la voz de su hermana ¿crees que yo podría olvidar a Ian si no regresara? pero es hora de que sigas adelante Jamie Claire no querría que te pasaras la vida solo sin nadie que te consuele y te dé hijos ella estaba encinta murmuró él por fin hablando con su propio reflejo en el vidrio empañado cuando se cuando la perdí ¿de qué otro modo podía decirlo? no había manera de explicarle a su hermana dónde estaba Claire de explicarle que no podía pensar en otra con la esperanza de que estuviera con vida aún sabiendo que la había perdido para siempre tras un largo silencio por fin Jenny preguntó en voz baja ¿por eso has venido hoy? él suspiró y se volvió a medias tal vez sí ya que no pude ayudar a mi esposa pensé que podría ayudarte a ti en realidad no pude añadió con cierta amargura para ti soy tan inútil como lo fui para ella Jenny alargó una mano llena de aflicción pero se interrumpió con los ojos dilatados por una súbita alarma desde abajo llegaban gritos y ruidos de madera astellada virgen santa son los ingleses dijo palideciendo aún más dios mío era tanto una plegaria como una exclamación de sorpresa Jamie echó sendos vistazos a la cama y a la ventana calculando las posibilidades de esconderse y las de escapar el ruido de las botas ya se escuchaba en la escalera al armario Jamie susurró su hermana con urgencia sin vacilar entró en el ropero y cerró tras de sí un momento después se abrió violentamente la puerta de alcoba su vano se llenó con roja y sombrero ladeado que sostenía una espada desenvainada el capitán de dragones hizo una pausa recorriendo la habitación con la mirada y finalmente la miró a ella la señora moray preguntó jenny hizo un esfuerzo por erguir la espalda soy yo que demonios hacéis vos en mi casa interpeló estaba pálida con la cara brillante por el sudor y los brazos trémulos pero mantenía la cabeza erguida y la mirada aguda salga de aquí sin prestarle atención el hombre entró en el cuarto para acercarse a la ventana jenny vio pasar una forma borrosa junto a la esquina del ropero y luego reapareció de espaldas a él dirigiéndose a jenny uno de mis exploradores informó haber escuchado un disparo en las cercanías de jenny vio que su hermana se dejaba caer sobre las almohadas jenny me llevado a mi esposo y mi hijo mi hijo mayor apenas tiene diez años no mencionó a rabín y a fergus que ya tenían edad suficiente para ser tratados o maltratados como hombres si el capitán se le ocurría era de esperar que hubieran puesto pies en polvorosa en cuanto divisaron a los ingleses el capitán era un hombre curtido de edad madura poco dado a la credulidad en las tierras altas tener armas es elito grave dijo volviéndose hacia el soldado que había entrado tras él revisad la casa jenkins tuvo que levantar la voz para dar esa orden pues en la escalera la conmoción iba en aumento jenkins giró para salir de la habitación pero en dejad en paz a la pobre señora exclamó enfrentándose el capitán con los puños apretados junto al cuerpo le temblaba la voz y se le estaba deshaciendo el moño pero se mantuvo firme salir de aquí condenados y dejarla en paz no estoy maltratando a tu señora dijo el capitán con cierta irritación era obvio que había tomado a la señora Inns por una de las criadas solo vengo a no hace todavía una hora que dado a luz no es decente siquiera que la miréis mucho menos que que dio a luz la voz del capitán se hizo más aguda con súbito interés la mirada pasó por la partera y luego a la cama ¿habéis alumbrado a un niño señora Murray donde está la criatura la criatura en cuestión se removió dentro de sus envolturas perturbada por la mano tensa de su horrorizado tío desde las profundidades del ropero Jamie podía ver la cara de su hermana blanca hasta los labios inmóvil como una piedra la criatura ha muerto dijo la comadrona abrió la boca espantada por suerte el capitán seguía concentrado en Jamie ¿sí? dijo lentamente fue ¡mamá! el grido de angustia venía de la puerta el pequeño Jamie se desprendió de las manos de un soldado para lanzarse hacia adelante ¡el niño ha muerto mamá! ¡no! 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 sollozó y cayó de rodillas escondiendo la cara entre las sábanas como llamando la atención de su hermano el pequeño Ian dio evidencia de su estado pataleando con notable vigor contra las costillas de su tío a continuación emitió una serie de gruñidos sofocados que afortunadamente la señora Ian hacía esfuerzo e inútiles para levantarlo el capitán intentaba en vano hacerse oír por encima de los gemidos apesadumbrados del niño y por toda la casa vibraban los sonidos apagados de las potas y los gritos Jamie tuvo la impresión de que el capitán quería saber dónde se encontraba el cuerpo del recién nacido estrechó el cuerpo en cuestión meciéndolo para sopocar cualquier tipo de intención de llanto llevó la otra mano a la empuñadura del puñal pero era un gesto en vano se abría el ropero ni siquiera cortarse el cuello le serviría de nada el recién nacido emitió un ruido irascible surgiendo de su garganta pequeña haciendo la sugerencia de que no le gustaban esas sacudidas Jamie que ya veía la casa en llamas y sus habitantes masacrados lo percibió tan potente como el angustioso aullido de su sobrino mayor fuiste tú fuiste tú el pequeño Jamie se había puesto de pie abotargado con lágrimas y la ira y estaba avanzando hacia el capitán con la pequeña cabeza agacha como un pequeño carnero tú mataste a mi hermanito inglés de mierda el capitán algo sorprendido por aquel ataque dio un paso atrás parpadeando no muchacho estás equivocado caramba yo si solo yo estúpido a mi can diabol completamente fuera de sí el pequeño Jamie iba hacia el capitán gritando todas las obscenidades que había escuchado en su vida en gaélico o en inglés el bebé Ian hacía un sonidito al oído de Jamie un poco más grande eso se parecía mucho a los preliminares de un chillido mayúsculo en su pánico Jamie soltó el puñal y hundió el pulgar en la suave y húmeda abertura que estaba emitiendo aquellos sonidos las encías desentadas del bebé se cerraron alrededor del dedo con una ferocidad que estuvo a punto de arrancarle una exclamación vete sal de aquí largate o te mato te mato gritaba el joven Jamie al capitán con la cara contraída por la cólera esperaré a mis hombres en el piso de abajo informó el capitán con toda la dignidad que le fue posible y se retiró cerrando apresuradamente la puerta el pequeño Jamie privado de rumbó en un llanto indefenso por la rendija de la puerta Jamie vio que la señora Inns miraba a la señora a Jenny abriendo la boca para formular la pregunta Jenny se levantó como Lázaro con una expresión feroz apretando un dedo contra los labios para imponer el silencio sacó los pies de la cama y se sentó a esperar los ruidos de los soldados sonaban en los gruñidos frustrados del bebé estaban aumentando de volumen salió a tropezones del ropero bañado en sudor y puso al bebé en brazos de Jenny ella se descubrió el pecho con un solo movimiento y oprimió la cabecita contra su pezón inclinándose hacia el bulto diminuto para protegerlo el pequeño Jamie se había incorporado al ver abrirse el ropero ahora desparrotado contra la puerta aturdido por la impresión miraba alternativamente a su madre y a su tío cuando los gritos y los crujidos de arneses anunciaron la partida de los soldados y Anijo ya saciado roncaba en brazos de su madre Jamie los vio alejarse junto a la ventana donde no podía ser visto abajo al hoyo del cura dijo suavemente cuando oscurezca volveré a la cueva Jenny asintió con la cabeza creo que no debo volver a bajar añadió por fin durante algún tiempo dijo Jamie su hermana asintió una vez más sin decir nada fin del capítulo 5 hasta la próxima y que tengan el mejor de sus días